Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Vandal, yo os traigo un gameplay comentado de Hitman, la nueva entrega de la saga de que este año cumple 15 años y que lo va a celebrar con un nuevo juego, ahora os explicaré su formato, que es bastante peculiar y está creando mucha polémica y que llegará con su primer episodio el próximo 11 de marzo en PlayStation 4, Xbox One y PC, pero que desde este pasado viernes 12 de febrero hasta el 15 de febrero está celebrando una beta cerrada en PlayStation 4, la que se pueda acceder si ha reservado el juego y que también se celebrará del 19 al 22 de febrero en PC, el viernes que viene los jugadores de PC a través de Steam también podrán probar esta beta que sirve un poco para hacerse una pequeña idea de de cómo va a ser el juego porque ahora también os explicaré que hace un par de semanas estuve en Londres jugando en un evento celebrado por Square Enix a lo que es este prólogo que es lo que podemos probar en la beta pero también al primer escenario del juego en París que te sirve para hacerte una mejor idea de lo que va a ser realmente esta aventura porque el prólogo es muy pequeño, estás muy limitado y bueno es un poco para aprender las mecánicas de juego y ver por dónde van a ir los tiros pero no te puedes hacer una idea de cómo va a ser el juego completo porque los escenarios van a ser mucho más grandes y ambiciosos de lo que se puede ver en este pequeño prólogo el prólogo transcurre 20 años antes de los hechos contemporáneos de la saga y en él se nos cuenta cómo el agente 47 es reclutado y entrenado una especie de simulacro de lo que luego van a ser sus misiones de asesinato en el mundo real esto sirve como una especie de tutorial en el que nos explica la mecánica básica del juego cómo funcionan las misiones y todas las posibilidades que tenemos a la hora de acabar con un blanco que se puede hacer de muchas maneras hay distintas oportunidades de asesinato y luego desafíos secundarios es un juego que está basado mucho la rejugabilidad en coger una misión y hacerla varias veces de diferentes maneras porque ha generado tanta polémica a su modelo de negocio bueno pues porque lo anunciaron en un principio como un juego con acceso anticipado o early access se iban a dar como la mitad por 30 euros y luego con el paso de los meses se iría actualizando y hace unas semanas anunciaron que finalmente va a ser un juego episodico el once de marzo va a llegar el prólogo más la primera localización de la aventura que transcurre en parís todo esto por unos 15 euros y luego los siguientes meses hasta final de año se va actualizando cada mes con un nuevo escenario en abril llegar a italia en mayo marruecos y luego más adelante llegarán tailandia japón y estados unidos así hasta formar en un total de seis escenarios y un juego completo de 60 euros tú decides si te lo quieres ir comprando por episodios a partir del mes de marzo o con un pase de temporada que te da acceso a todos los episodios que se vaya lanzando o esperarte a diciembre a que el juego ya esté completo y comprarte una edición física con estos seis escenarios y con un precio de un juego completo de 60 euros que el nuevo hitman vaya a ser un juego episodico pues bueno está generando mucha controversia es lógico esto ha sido una saga que durante 15 años pues ha lanzado con juegos completos sin ningún tipo de experimento y bueno es entendible que a los mayores fans y demás de esta serie les moleste que ahora vayan a lanzar el juego troceado así que bueno hay opiniones de todo tipo dejándose en los comentarios del vídeo vuestra opinión que os parece que se vaya a lanzar de esta manera a mí no me parece del todo mal la verdad cuando salga en marzo por 15 euros pues puedes tener una buena prueba del juego de lo que es el prólogo y el primer escenario y si te gusta pues bueno sigues comprando el resto si no te gusta pues solo te ha gastado 15 euros no has tirado a la basura 60 a mí no me parece una mala idea y en cualquier caso a quien no le guste esto del formato episodico pues bueno puede esperar a que el juego esté completo a final de año y comprarse una edición física que traiga todos los contenidos al fin y al cabo no dejan de ser pues diferentes opciones para diferentes tipos de usuario pero bueno también entiendo que es algo muy extraño que no estamos habituados a que juegos triple a salgan así en formato episodico y es normal que haya molestado a mucha gente que haya generado mucha controversia sobre todo porque la propia Square Enix no parece tener muy claro cómo hacerlo primero anunciándolo el producto de una manera y que a unas semanas de su lanzamiento lo cambien y digan que ahora es un juego episodico esta es la primera misión de este prólogo tutorial y sirve para familiarizarse con los controles nos explican las mecánicas básicas como es el sistema de coberturas como es el hecho de llegar por la espalda de un personaje y estrangularle o asesinarle y también el tema de los disfraces que es una mecánica básica básica en la saga muy importante en la jugabilidad el hecho de poder ponernos la ropa de diferentes personajes encontramos en los escenarios ya pueden ser guardias de seguridad mecánicos cocineros etcétera lo que nos permite acceder a diferentes localizaciones y partes del escenario y también importante como veréis aquí puedes coger los cuerpos y ocultarlos para que no los vean y nos descubran y es un juego de disfrutar con paciencia con cuidado observando mucho el escenario los objetos que tenemos a nuestra disposición como están colocados los enemigos como se mueven ahí estáis viendo veis a estos tres tipos uno tiene un punto blanco encima de la cabeza esto quiere decir que si nos acercamos demasiado y nos ve nos va a reconocer el hecho de que nos disfracemos no nos hacen vulnerables quiere decir que hay algunos personajes que si nos van a descubrir que no somos parte de su equipo que no somos un mecánico así que hay que tener cuidado esta ayuda como tantas otras también estoy viendo en la parte inferior izquierda de la pantalla un mapa luego tenemos también el instinto que nos permite ver a través de las paredes donde está nuestro objetivo y luego como he dicho este punto blanco encima de la cabeza de de los personajes que nos indica que nos van a descubrir aunque vayamos disfrazado todas estas ayudas se pueden desactivar es un juego muy versátil en ese sentido nos permite configurar la dificultad como queramos si queremos una experiencia muy difícil podemos quitar el mapa quitar el punto blanco sobre la cabeza quitar todas estas ayudas si queremos un juego más accesible pues las activamos un punto intermedio está muy bien el hecho de que dé tanta libertad a los jugadores y que te permitan configurar el juego como como te guste porque a lo mejor hay ciertas ayudas a mí que me pueden parecer excesiva como puede ser por ejemplo el mini mapa pero en cambio a mí lo del punto blanco en la cabeza me parece que está bien porque si no no sabes qué personaje es o no lo que van a descubrir cuando va disfrazado así que es una gran idea que dejen esa libertad acá a los jugadores para configurarse la dificultad del juego a su manera la gracia de hitman es el hecho de que los escenarios están llenos de detalles y de objetos con los que podemos interactuar y hay un montón de armas a nuestra disposición aquí por ejemplo cogemos esta llave inglesa y podemos tirársela aún a una persona a distancia y noquearla es bastante gracioso el hecho de tirar los objetos a mí me gusta mucho y bueno pues como no nos dejaba ese guardia de antes acceder a la parte superior vestido de mecánico pues ahora le hemos robado aquí el traje a este cocinero parte de la tripulación y ahora vestidos como de camarero del barco pues ya podemos acceder a la parte superior hay que estar siempre teniendo en cuenta que dependiendo del lugar del escenario pues podemos ir vestidos de una manera de otra los objetos hay que tener también cuidado ahí llevamos una pistola con silenciador el cable con el que podemos asfixiar y también la llave inglesa hay que tener cuidado de no llevar los equipados porque si lo llevamos equipados y nos ven otros personajes pues se alertan pero si pulsamos arriba de la cruceta pues lo escondemos y y no no alertamos al resto de personajes ahora ya vestido con de esta guisa pues ya podemos subir por estas escaleras y continuar la caza de nuestro blanco que es un tipo que está aquí de reuniones y de bueno con una serie de chanchullos que se trae y aquí vemos como podemos integrarnos en el escenario y pasar desapercibidos como somos un camarero y parte de la tripulación pues podemos ponernos en esta mesa hacemos aquí como que estamos limpiando la barra y mientras estamos estamos escuchando la la conversación de nuestro objetivo ese tipo que tenéis ahí que se ve en rojo cuando activamos el instinto pues esto quiere decir que es el que tenemos que matar y bueno pues ahí estamos haciéndonos los despistados limpiando y escuchando la conversación esto es importante también porque a veces escuchando conversaciones del resto de personajes aparecen oportunidades de asesinato a lo mejor nos dan una idea porque nos dicen lo que va a hacer cierto personaje es cierta debilidad en el escenario es es interesante ir con cuidado y escuchando las conversaciones porque a veces nos nos salen oportunidades como sabéis la gracia de este juego es la libertad que tenemos para acabar con nuestro blanco y de hecho cuanto más creativos seamos a la hora de asesinar pues más divertido es la experiencia y nos dan más premios y desbloqueables y demás por el hecho de de ser creativos a la hora de asesinar ahí tenemos diferentes objetos como veis en esta barra una copa de vino que podríamos haber optado por envenenar y ahí arriba y como una barca de emergencia que podríamos tirar sobre la cabeza del blanco hay siempre en cada escenario en cada misión una serie de posibilidades para para cumplir nuestro objetivo el juego nos da bastante libertad lo que pasa que ahora estamos haciendo la misión de tutorial que hay que ceñirse a ella porque te quieren explicar las mecánicas básicas como he dicho de sistema de coberturas y demás así que bueno una vez que ya te pasas esta misión del prólogo haciendo lo que te dice el juego luego vuelves a jugarla esta misión pero a ella te da libertad y te dicen que que la cabes como quieras aquí te están explicando incluso que puedes guardar partida en cualquier momento porque es muy fácil en este juego liarla que te vean que hagas algo que no debes así que te permiten eso guardado manual y en mitad de una misión pues bueno ir estableciendo tu punto de guardado y así no tener que repetir toda la misión desde el principio si si la lías y aquí estamos viendo pues un clásico la pistola con silenciador escondido detrás de una cobertura y ahí está nuestro blanco reunido con otro tipo y es tan fácil como pegarle un tiro en la cabeza acabamos con el otro también y ya está nadie nos ha visto nadie nos ha escuchado y lo único que tenemos que hacer ahora guardar la pistola importante siempre pues es huir del barco en esta localización no hay problema pero a lo mejor en otro momento del juego eh hubiera sido conveniente esconder los cadáveres por si entra un policía y lo ve y demás hay que tener más cuidado pero bueno esto es como una misión de tutorial que muy sencillita pues es tan simple como como acabar con nuestros blancos y y escapar de la localización que también esto es importante el hecho de que no solo tenemos que acabar con nuestro objetivo sino que también tenemos que huir de del lugar y que nos vean en el proceso es un juego totalmente centrado en la infiltración en el sigilo podríamos liarnos a tiro limpio y y causar el caos pero ya os digo que tenéis siempre todas las de perder porque de unos pocos tiros mueres no cuentas con mucha munición y siempre suele haber un montón de soldados y de guardias así que es un juego que que no da más opciones que no sean estas que jugar con sigilo con los disfraces con los objetos de los escenarios e intentar no ser descubiertos eso está así está así orientado no es como otras aventuras que siempre te dicen puedes jugarlas de manera sigilosa o con acción directa y no este hitman es un juego totalmente centrado en en la infiltración como veis los gráficos son muy similares a los de hitman absolution el juego de 2012 os habréis dado cuenta de que no hay una gran evolución pero esto ocurre porque es este escenario que es muy pequeño y el juego no tiene mucho lugar para el lucimiento si veis el escenario de parís el primer episodio del juego es un mundo abierto gigantesco con cientos de personajes sin tiempos de carga y es ahí donde el juego demuestra mejor sus virtudes este tutorial este prólogo de la beta puede causar una sensación extraña a muchos jugadores de que es un juego limitado un poco lineal como el absolution y esto para nada es así el juego el primer episodio que pude disfrutar de parís es alucinante la el tamaño del escenario y las enormes posibilidades que tienes y aquí estamos viendo un poco los desafíos que tenemos en cada misión las distintas maneras en las que podemos acabar con un blanco estos son objetivos que hacen que cada misión sea muy rejugable porque puedes acabar con el blanco e irte a otra misión pero la gracia está y sobre todo con el formato episodico que va a tener el juego que va a salir un escenario una vez al mes pues el hecho es como se disfruta hitman es intentando conseguir todas estas muertes curiosas o peculiares que requieren diferentes estrategias ponerte un disfraz de un policía conseguir un explosivo envenenar una copa el hecho de tener que currarte lo e intentar averiguar cómo realizar todo este tipo de muertes porque aunque te las indiquen aquí en este caso en el menú de desafíos una cosa es que te digan lo que tienes que hacer y otra cosa es que lo consigas el hecho de averiguar cómo hacerlo es un un poco en ese sentido a mí me recuerda a una especie de aventura gráfica o juego de puzzles a veces porque no es tanto la habilidad del jugador para esconderse y moverse entre las coberturas y demás sino simplemente el hecho de saber lo que tienes que hacer exactamente qué objeto coger dónde encontrarlo en qué momento exacto utilizarlo es un juego básicamente de punto en cierto sentido y esto es curioso no porque a lo mejor lo ves como una aventura de acción simplemente en tercera persona además pero luego es un juego muy de pensar y de eso de de saber lo que tienes que hacer en cada momento no tanto de en que la dificultad se base en la ejecución de los de los actos no no tiene ningún ningún problema el juego en ese sentido se controla muy bien es muy sencillo y simplemente es eso es darle a la cabeza y saber lo que tienes que hacer en todo momento aquí vuelvo a repetir la misión para que veáis otra manera de resolverla y lo que voy a hacer va a ser envenenar a nuestro objetivo en la parte de abajo del barco en unos camarotes hay veneno y también al principio la misión puede recoger ciertos objetos y bueno ya he recogido el veneno y ahora tengo que intentar acceder a la copa de vino de mi blanco y bueno pues claro hay que intentar que no nos vea la dificultad se amplía en la siguiente la siguiente vez que que rejuegas esta misión la primera tutorial aunque pases al lado del blanco no te ve pero a partir de este momento hay que tener cuidado de que no te vea por eso si he dado ese ese rodeo y bueno ahí está hablando con la mujer y ha dejado la copa en esa mesa entonces aprovecho para coger el veneno y echárselo en la copa también hay que tener cuidado que a lo mejor no te vean otros personajes o guardaespaldas es un juego muy exigente aunque no lo puede aparecer en esta primera misión de tutorial pero yo que he jugado más adelante es muy complicada muchísimos personajes en los escenarios que si te ven hacer cosas raras llaman te llaman la atención ya estáis viendo como el blanco está bebiendo la copa de vino y ahora en cualquier momento se va a empezar a sentir mal y va a tener la necesidad de de acudir al baño los desafíos que hay en cada misión no son necesarios hacerlos en partidas diferentes me explico por ejemplo en esta misión había como quince desafíos y no tienes que jugar la misión quince veces para hacer esos quince desafíos en una partida puedes hacer varios de esos desafíos por ejemplo aquí había un desafío que era envenenarle ya lo he conseguido y otro de ellos era ahogarle en la taza del váter que es una de mis muertes favoritas aquí lo vais a ver es bastante cruel y humillante y entonces ya con esto tengo dos de los desafíos y un tercero era esconder el cuerpo en un armario pues ahora como tengo aquí un armario detrás pues cojo y lo escondo así que he conseguido en una misma partida tres de los desafíos envenenarle ahogarle la taza del váter y meterle un armario e incluso podría haber conseguido más porque había uno de ellos que era lanzar una moneda y con ello distraer un guardia así que en una partida puedes aprovechar para cumplir mucho de estos desafíos no hace falta jugar la misión quince veces para cumplirlos todos ahogar si si sabes cómo hacerlo y y tienen la inteligencia suficiente en tres cuatro partidas yo creo que se pueden cumplir todos los desafíos de una misma misión la siguiente emisión de este prólogo y la última y también de la beta es una simulación de una base militar creo que en cuba y bueno es un escenario un poquito más grande más complejo con más guardias hay que tener más cuidado incluso aumenta la dificultad y sirve para introducirnos y explicarnos las oportunidades de asesinato qué quiere decir esto que en cada misión para acabar con nuestro blanco tenemos como una especie de misiones predefinidas que pueden ser cuatro o cinco o seis depende del escenario y que son como pequeñas misiones dentro de la gran misión con una serie de objetivos para asesinar a nuestro blanco de una manera más creativa y espectacular de lo normal podemos acabar con nuestro objetivo siempre de cualquier manera prácticamente con una pistola estrangulando le tirándole un objeto la cabeza con un explosivo aquí no hay limitaciones el juego te da una enorme libertad para para acabar con el blanco pero luego está esta pequeña serie de misiones que es para acabar con el objetivo de una manera curiosa con una cinemática y bueno pues tienes que ir siguiendo cuando escuchas la oportunidad de asesinato pues tienes que ir siguiendo una serie de objetivos para poder realizarla esos dos primeros guardias que estaban ahí al principio del juego les he oído hablar de que hay un avión que hay unas pruebas que hacer y demás y eso entonces genera la oportunidad de asesinato ahora tengo que intentar robar un disfraz de guardia de seguridad aquí está el guardia de seguridad pues he tirado una moneda para que vaya a ese punto del escenario e intentar robarle el traje una vez que tengo el traje de guardia de seguridad me interno en la base y bueno hay que ir realizando una serie de objetivos que te va marcando el juego pero primero has tenido que descubrir la oportunidad de asesinato y empezar a seguirla que ocurre que esto bueno facilita bastante las cosas no el hecho de de ir siguiendo los estos objetivos aquí aquí la física del juego se han vuelto un poco locas hay que recordar que esto es una beta por lo general las animaciones y la física del juego son bastante buenas así que nada aquí me pongo el traje y las oportunidades de asesinato si las tienes activadas en el menú de opciones se te marcan en el mapa tú abres el mapa y ves en el lugar del escenario en el que están entonces es tan simple como acudir ahí y ya va siguiendo la misión que no quiera esta facilidad puedes activar las opciones y tiene que explorar el escenario y descubrir estas oportunidades de asesinato escuchando alguna conversación y demás como he dicho antes es un juego muy configurable lo que respecta a jugar a dificultad y seguro que los jugadores más dedicados más hardcore pues van a decidir desactivar este esta ayuda es que te marque la suposición de asesinato un poco también le quita la gracia la exploración si ya sabes rápidamente mirando el mapa a dónde tienes que acudir para iniciar esa oportunidad de asesinato facilita demasiado las cosas y bueno pues es una opción que tenemos si no nos queremos complicar demasiado la vida podemos dejarlo activado y mirar en el mapa donde está las oportunidades de asesinato pero si no podemos tranquilamente desactivarlas en las opciones y tener que ser nosotros explorando los que descubramos lo que tenemos que lo que tenemos que hacer para iniciarlas aquí vemos como nos hemos internado se ha puesto el traje este de mecánico hemos robado una llave inglesa y lo que tenemos que hacer es sabotear el asiento del avión para que ocurra una escena bastante divertida como nos hemos puesto el traje mecánico aquí veis que hay dos mecánicos que tienen un punto blanco de la cabeza esto quiere decir como he explicado antes que si nos acercamos mucho nos van a descubrir y aquí me están descubriendo y me han marcado como sospechoso están los dos personajes con el interro con la exclamación arriba y veis como viene detrás mía porque no le ha gustado lo que ha visto pero bueno me voy a la parte trasera y le estoy le estoy dando de lado hay que tener mucho cuidado eso que los disfraces no nos hacen vulnerables y no nos podemos acercar demasiado a ciertos tipos de personajes que con esta opción activada pues no lo marcan ahí encima de la cabeza así que no es demasiado complicado pero si lo tenemos quitado sí que es que puede ser muy difícil el hecho de tener que ir averiguando a qué personaje le vamos que a nuestra presencia y a cuáles no como he comentado este prólogo o tutorial pues bueno no sirve para para hacerse una idea realmente cierta de cómo va a ser el juego porque el juego es muchísimo más grande lo que son los grandes escenarios el primero de ellos parís entonces tenéis que imaginar que todo esto que os estoy mostrando todos estos detalles y las mecánicas de la jugabilidad pero aplicadas a un escenario que puede ser pues 8 o 10 veces más grande que esto que estáis viendo con muchísimos más personajes muchísimas más oportunidades de asesinato de objetos definitiva pues todo mucho más complicado es me pareció de hecho bastante difícil el juego porque en el escenario de parís tienes que acabar con dos objetivos y es bastante complicado porque si no lo haces bien con uno de ellos el otro se alerta y huye así que hay que tener hay que tener mucho cuidado hay muchísimos guardias y a la vez que tienen muchas herramientas objetos oportunidades para hacer tu trabajo para asesinar también tienes otras muchas dificultades así que entran en juego un montón de variables y de elementos que hacen la experiencia mucho más compleja de lo que podéis ver en esta beta y en este prólogo está bien para ver los gráficos para ver la jugabilidad para trastear un poquito con el juego pero ya os digo que lo que es la aventura en sí la primera misión en parís estamos hablando de un escenario muchísimo más grande y un juego mucho más ambicioso complejo y difícil así que no penséis que el resto de la aventura va a ser como lo que estáis viendo ahora mismo y bueno una vez que hemos engañado a nuestro objetivo para que haga estas pruebas en el avión que previamente hemos manipulado pues le vamos dando una serie de instrucciones que vaya activando unos botones en el avión y demás un protocolo de seguridad por así decirlo y el pobre va a acabar un tanto mal y de una manera bastante divertida podríamos habernos metido en su cuarto y cuando no hubiera nada cuando luego no nos viera nadie dispararle un tiro en la cabeza y escaparnos pero como vais a ver es muchísimo más divertido acabar con nuestros objetivos de de este tipo de maneras con estas con estas oportunidades de asesinato ahí veis como sale propulsado y es una de las gracias de de hitman el hecho de que es un juego con un tono serio por así decirlo pero luego a la vez tiene este humor negro que está en la manera de acabar con los personajes se pueden hacer cosas bastante retorcidas y y graciosas ya habéis visto antes como le he metido eh la cabeza en el váter y ahora esta muerte también bastante estrafalaria que que es lanzarle por los aires con con el avión es algo también un clásico de la saga su su humor negro el primer episodio de hitman se lanza el 11 de marzo y cuenta con el este prólogo que estáis viendo las dos misiones la del barco y la de esta instalación en cuba y luego lo verdaderamente importante el primer escenario en parís que como os he dicho es enorme con un montón de oportunidades de asesinato de objetivos secundarios y demás hay muchas quejas hay gente que le parece caro porque dice que por 15 euros que solo tener una misión es muy poco bueno esto esto ya lo iréis viendo yo creo que lo que ofrece en cuanto a cantidad de contenidos está bastante bien hay muchísimas cosas que hacer en cada escenario hay muchas muchos objetivos secundarios muchas oportunidades de asesinato pero si es cierto que la misión es una es acabar con un par de objetivos en el escenario de parís y el juego se basa en exprimirlo en base a la rejugabilidad a jugar una y otra vez la misma misión pero haciéndola de diferentes maneras encontrando los secretos y curiosidades que hay en el escenario consiguiendo los desafíos por ejemplo aquí pues hay un proyector que podemos apagar nos escondemos he cogido yo antes una una bola de billar y se la voy a tirar a la cabeza a este tipo porque me gusta o porque puede ser que sea uno de los objetivos secundarios de la misión así que hitman se basa mucho la rejugabilidad está claro a quien no os guste jugar una y otra vez lo mismo y haciéndolo de diferentes maneras a quien el factor rejugabilidad no lo consideres algo importante pues sí que puede ser que los 15 euros que va a costar el prólogo más el primer escenario puedan ser caros así que ya sabéis que parte de la gracia está en exprimirlo está en la rejugabilidad luego tenemos los contratos son una serie de misiones que crea la comunidad y que comparte a través de internet y que es cualquier personaje que veamos en el escenario por ejemplo en país creo que hay unos 300 pues podemos elegirlo como un blanco y poner unas condiciones por ejemplo hay que matar a este tipo con una espada disfrazado de cocinero en definitiva hay un montonazo de misiones que va creando la comunidad que va poniendo sus propias reglas pues ahí también tenemos cierta rejugabilidad luego hay otro tipo de misiones de dificultad creciente que crea los los y enteractes los desarrolladores del juego luego vas a tener desafíos diarios o por horas van a ser objetivos que van a meter en los escenarios a un jugador durante 48 horas y sólo vamos a tener ese tiempo para acabar con ese blanco si en 48 horas no hemos matado a ese personaje ya nunca más va a volver a aparecer en el escenario bueno hay una serie de alicientes para rejugarlo y para que estemos enganchados a ese contenido pero si es cierto es eso que todos basados en la rejugabilidad y en estar otra vez moviéndonos constantemente por ese mismo escenario de parís porque estos dos escenarios del prólogo ya estáis viendo que no son demasiado grandes y no vamos a invertir demasiadas horas en el prólogo pero sí que en el escenario de parís pues lo que estuve viendo pues prácticamente a lo mejor entre pasarte la misión que una vez que ya es difícil y jugártela dos o tres veces más haciéndolo de diferentes maneras pues podemos tener tranquilamente entre el prólogo y el primer escenario tres cuatro o cinco horas de contenidos fácilmente por 15 euros cinco horas de contenidos es caro es barato pues eso ya depende de cada uno luego los siguientes escenarios que aparecerán por ejemplo en abril el de italia y en mayo el de marruecos eso saldrán a un precio de 10 euros cada uno que yo creo que tampoco está mal a 10 euros cada uno tener esas tres o cuatro horas de contenidos en definitiva eso ya cada uno veréis si merece o no merece la pena también creo que es una que puede ser una buena manera de que te haces con el primer escenario y el prólogo por 15 euros pruebas el juego ver si te gusta si no te gusta si te gusta sigues adelante te compras más escenarios y no te gusta pues nada no lo sé eso ya yo entiendo que muchos nos esté gustando como cómo se va a desarrollar este nuevo hitman episodico pero tengo que decir que que la cantidad de contenido no creo que sea uno de los grandes problemas de este formato creo que el primer pack del prólogo más parís creo que tiene bastante chicha tiene ahí cuatro o cinco o seis horas depende de cada uno de contenidos aunque eso sí vuelvo a repetir que muy basados en la rejugabilidad si es algo que no os gusta que no satisface pues sí que puede que eso os quede un poquito corto aquí estáis viendo cómo he rejugado la misión he conseguido un traje de soldado que me ha permitido hacer otras cosas he cogido veneno lo he puesto en la copa antes he tenido que conseguir el vodka y traerlo y ponerlo sobre la bandeja y todo esto hacerlo antes de que entre mi objetivo y el soldado que veis junto a la ventana para que no me vea envenenarle y demás también habéis visto lo del ajedrez que era un pequeño minijuego y uno de los objetivos secundarios de la misión y nada ya le ha envenenado la copa se siente indispuesto necesita ir al baño y yo como soy buena persona pues voy a ayudarle a que se refresca un poco la cara en el inodoro y que así se despeje y se le pase esta manera de acabar con el blanco ya la visteis en la misión del barco y la verdad que no sé me parece gracioso y nada cojo el cuerpo lo escondo en el arcón para que no lo no lo vea nadie y aquí lo hago por los pelos porque un segundo después entra este coronel que me podía haber visto como le lavaba la cara a su compañero y bueno pues ya que estamos y que está aquí tan solo pues también acabo con él y le puedo quitarle el traje por ejemplo y ponérmelo al vestirme como coronel pues puedo acceder a otras partes del escenario como habéis visto antes en definitiva es algo con lo que hay que ir jugando siempre el hecho de los disfraces y demás y también los objetos que hay en los escenarios la base jugable y visual incluso como he comentado es muy similar a la de him and absolution se juega igual se ve muy parecido pero creo que muchas más posibilidades en los escenarios más objetos se puede interactuar con más cosas hay más libertad por así decirlo en him and absolution era un juego más espectacular guiado por la historia con escenas muy chulas más lineal este es un poco como un sandbox que te dan una serie de herramientas para que juegues como quieras y te lo pases en grande trasteando con todos los ingredientes que ponen a tu disposición y esto es todo por hoy si queréis jugar a esta beta tenéis de tiempo hasta el lunes en playstation 4 reservando el juego te dan acceso a esta beta y a partir del viernes de la semana que viene en pc también durante el fin de semana los usuarios de ordenador pues también podréis disfrutar de esta beta y el juego el prólogo lo que habéis visto más el escenario de parís se pondrá a la venta el once de marzo en playstation cuatro en pc y en equipos one por un precio de unos quince euros espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo un saludo un saludo un saludo Oh, he's the real cool. I'm a KGB officer. Yeah, that's when yours is special KGB training. Congratulations, agent. You are cleared for field duty.